Un beso a tu hija, ¿cómo se llama tu hija? Se llama Megan Megan, que cumplió 4 años, me estabas contando recién en el corte En cuarentena, cumplió Megan Beso oreja la voy a mandar a Megan, mirá, hace tantos años que no lo hago El público se renueva Veintipico de años creo que van a haber beso oreja Bueno, ¿estamos listos para jugar? Estamos listos No hay que pestañear Cerrá los ojos si querés, así te preparás Y cuando digo ya, los abrimos y arrancamos a inflar el globo Uno, dos, tres, ahora Ahí va Vamos Sergio Vamos que estás ganando, vamos que venís con tres puntos Ahí cayó uno Muy bien, el globo se está inflando Muy bien, va creciendo el globo Y Sergio lleva tres pestañadas Cuatro ahora Cuatro ahora, aguante Sergio, aguante Abra bien los ojos para que no se cierren solos El globo está grande Sergio A ver si empatás A ver, a ver Con las cinco pestañadas A ver Cinco pestañadas Globo grande ¡Ay, bien! ¿Estás bien? Perfecto, muy bien Seis pestañadas Sergio Seis pestañadas Y ahora tenemos que ver qué pasa con Jime A ver, mira Sergio, mírate ahí Capú Mirá, mirá como, mirá que esa cara de seriedad Que te...